Ella es la bella actriz del cine de oro que despreció a Agustín Lara por feo. Esta reconocida actriz brilló en la pantalla grande junto a grandes figuras de la época y se convirtió en todo un ícono del cine de luchadores. Además de ser un gran cantante y actor, Agustín Lara también llegó a ser considerado uno de los máximos galanes de la farándula mexicana del siglo pasado. Incluso llegó a conquistar el corazón de María Félix, con quien estuvo casado durante un par de años. Sin embargo, no todas las mujeres sucumbieron ante el flaco de oro, pues hubo una actriz que lo rechazó por feo. Por lo que a continuación te decimos quién fue esta bella mujer. Fue durante una entrevista para el programa de Unicable de Monse y Joe, donde Lorena Velásquez estuvo como invitada para hablar acerca de su larga y exitosa carrera en este mundo del entretenimiento y recordó que llegó a ser una de las figuras femeninas más cotizadas de la farándula durante la época de oro del cine mexicano. Gracias a su extraordinaria belleza, por lo que tuvo una gran cantidad de galanes, entre ellos el que fuera esposo de María Félix, Agustín Lara. Al ser cuestionada sobre cómo es que recordaba a Agustín Lara, la actriz fue tajante al tacharlo de feo. Y pese a que no entró en detalles, señaló que lo rechazó por feo. Incluso, dejó ver que el músico poeta habría tratado de conquistarla con regalos y dinero, pero ella señaló que prefería a un guapo pobre. Agustín Lara era muy feo. A mí siempre me gustaron guapos. Yo los prefería sin dinero, pero guapos. Estas fueron las palabras de la actriz sobre Agustín Lara. Además, señaló que no les hacía caso a sus pretendientes, pues quería evitar las madrinas y cuestionamientos de su madre, quien únicamente le permitió tener novio cuando estaba segura de que se casaría con él. Cabe recordar que a lo largo de su vida, Lorena Velásquez solo estuvo casada en dos ocasiones. La primera de ellos con Robert Taylor Morris, quien falleció a cinco años de matrimonio y la segunda fue con Eduardo Novoa, con quien tuvo un hijo y desafortunadamente también enviudó a los 13 años de casada. Actualmente, Lorena Velásquez tiene 84 años y pese a que han disminuido sus apariciones en los medios, sigue activa en diferentes proyectos. Además, hace algunos años reveló que le hubiera gustado tener más hijos, pero el trabajo le impidió conocer a un hombre que llenara todas sus expectativas, reiterando que es sumamente exigente al momento de elegir una pareja. Lorena Velásquez saltó a la fama en la década de 1950 y con tan solo 18 años, logró convertirse en una de las actrices más solicitadas de los últimos años de la época de oro del cine mexicano, donde llegó a compartir créditos con las más grandes figuras del momento, entre ellos Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes y Agustín Lara, tan solo por mencionar algunos. Además, es considerada como la reina del cine fantástico, pues tras finalizar la época de oro del cine mexicano, Lorena Velásquez incursionó en el llamado cine de luchadores, donde participó junto a El Santo y ambos lograron obtener fama mundial gracias a la película Santo contra las mujeres vampiro. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Además, quiero hacerte la invitación a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!